1, 2, 3, 4 Pase lo que pase, sea lo que sea, sí Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar Quita la milla por lo menos, da la cuanta Quita la milla por favor, me deja ni desquilar Tú me estás dando mala vida, que adiós hacia mi corazón Dime tu por qué, dite yo también, cuando tú me hablas Come on cabrón, tú me estás dando mala vida Que adiós hacia mi corazón Que adiós hacia mi corazón Que adiós hacia mi corazón Tú me estás dando mala vida Pase la milla por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!